Bueno, Shuli, le agradezco mucho su nota también, la verdad que esto suma muchísimo. Y bueno, sí, después de un fin distinto a los demás, porque esperamos con mucha ansia una de las carreras más importantes del año, que como lo es el Chío Pinto, la más convocante de Sudamérica. Y bueno, gracias a Dios pudimos terminar, tuvimos unos problemas en carrera, pero la terminamos y bueno, gracias a Dios estamos bien. ¿Te caíste antes de subir al mirador? Claro, sí, la carrera empieza en una bajada, que es la de Cuchicorral, y después empieza la parte más dura, que es el mirador, en la parte de San Marco, y bueno, yo me caí en la bajada a 13 kilómetros de la largada, y todavía me quedaba la mayor parte de la carrera, que eran 68 kilómetros. ¿Cómo te lesionas? ¿Cómo te golpeas? Bueno, la caída es por un problema de que nosotros somos una categoría fuerte, los juveniles somos una categoría que vamos por lo máximo, por demostrar por qué tanto nos preparamos en cada entrenamiento, y bueno, adelante había alargado la categoría de los Master C, que ahí largan personas que también van por mejorar su tiempo y eso, pero van más que todo a compartir cuando nosotros vamos a dar todo, y bueno, yo venía bajando y a lo que me cuentan los chicos, yo no recuerdo bien que yo le pido paso por la derecha a un señor, y el señor se va hacia la derecha y yo lo choco, sí. Y ahí cae y te lesionas rodillas, hombro. Y bueno, y sí, ahí caigo y bueno, sí, tengo una pequeña fractura en el hombro derecho, en la rodilla izquierda me hicieron puntos externos y internos, y bueno, y ahí tengo sí unas peladuras por el cuerpo. ¿Esto te merma el entrenamiento ahora? ¿Tenés alguna otra carrera cerca? Y bueno, sí, el objetivo era de este año, ahora el 19 de mayo, el argentino de pista, a lo cual yo me venía preparando, y los fines de semana anteriores al Pinto, descuidaba un poco el entrenamiento del Pinto por hacer el de la pista, que requiere más técnica y más horas, porque es algo muy técnico, en la pista se hacen los 500 metros, que es algo que mínimo error, ya estamos fuera de las medallas, así que bueno, está más que todo preparando el argentino de pista, que se hace ahora el 19 de mayo, a la cual lo vamos a coger, vamos a ver cómo hacemos con el entrenamiento, y bueno, vamos a tratar de dar lo máximo, pero sí, esto del Pinto me quita unos días de mi duro entrenamiento, y obviamente que el rendimiento no va a ser lo mismo, pero psicológicamente estamos preparados para dar todo. ¿Qué dijo tu técnico José Ruchang? Y bueno, José como siempre, él no se arrepiente de nada, y está siempre dándome apoyo, y no me echa la culpa de nada, y las palabras de él después de que se enteró lo de la caída, fue, bueno, el fondo lo tenemos, ya que tuvimos que hacer algo para el Chío Pinto, y bueno, ahora queda juntar fuerza para los 500 metros, que estamos haciendo el entrenamiento de reposo, así que vamos a juntar fuerza de la mejor forma. ¿2 horas 59 de tu tiempo? Así es, el Pinto, el año pasado lo hice en muy buen tiempo, en 3 horas 2, en la cual estaba muy contento, y este año iba por bajar ese tiempo. ¿Iba a bajar más de 2 horas 59? Sí, iba por bajar ese tiempo, y me tenía toda la confianza, y fue bueno, lo pude bajar a 2 horas 59, estuve dentro de las 2 horas, pero bueno, sí, sé que si no hubiera sido por la caída, hubiera sido otro el tiempo, pero bueno, siempre hay chevancha, y hay que esperar hasta el año que viene. Hay que esperar hasta el año que viene. Bueno, a seguir recuperándote, Erick, y bueno, esperemos que puedas correr el argentino, te felicitamos en nombre de la comunidad de Anfunes, porque sos alguien en que los chicos se pueden reflejar en vos, en todo el esfuerzo que has. Bueno, Juli, muchísimas gracias, y bueno, también agradecer a mi familia por todo su apoyo, a las personas que después de la caída yo llegué, y ya lo había entregado todo, no podía hacer nada, y ellos estuvieron ahí, desde apoyando a mi familia, hasta brindándome lo mejor a mí, se ocuparon de la bici y todo, como es el chico Jorge Rosales, que me hizo la sopa, para coger este chido pinto, bueno, la verdad que le agradezco a él, le agradezco a Edgardo Fernández también, que me hizo las curaciones ahí, para poder subir al podio, y bueno, antes del chico pinto, pasamos por una preparación, en la alimentación, y en todo otro, cosas que hacen al rendimiento este deportivo, y bueno, le agradezco también a la ciudad de Anfunes, a cada uno de los comercios, que me ayudó, con la alimentación, como lo fue María Noelia, con Macri, también, los salla, con las pastas, y bueno, así muchas personas más, que me ayudaron en lo que podía, el rey de las carnes, y bueno, infinitivamente, gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Erick, que te recupere, muchas gracias. Gracias, Juli.